Este es el hombre que no le quiere dar like al video, señor. ¿Por qué? Porque no me gusta. Pero ¿cómo puede ser el diablo, coño? ¡Dale like al video! ¡No seas manco acarreado, triple manquito! ¡Oye tú! ¡Dale like al video! ¡Usted cae ese vieja zapa! ¡Oh, Dios mío! ¡Vóntenselo! ¡Ya dale like! ¡Ay, me está escribiendo! ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¡Ay, me escribió Botbony, Botbony! ¡Ay, qué le digo! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Eh, soy una seguidora tuya, papacito! ¡Ojalá le guste! ¿Qué? ¡Guau! Esta botsita cayó muy rápido. ¡Me ha dicho, papacito! ¡Oh, sí! A ver, le voy a escribir qué quieres de mí, botsita. A ver, enviar. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué quiero de él? ¡Lo quiero todo, Botbony! ¡Todo mi rey! ¡Enviado! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Pero qué lanzada! ¡Oh, sí! ¡Oh, quiere que le envíe una foto! A ver, ya te la envío, botsita. ¡Uy, qué foto le envío! ¡Ojalá me envíe una foto sexy! A ver, envíame, envíame. ¡Qué ansiosa! A ver, a ver. Esta, cuando iba al gimnasio, vamos a enviarle estas tres. ¡Oh, sí! Aquí están tus cuadritos. ¿Qué? ¡Guau! ¡Pero mira eso! ¡Qué pectorales! ¡Vaya, pero qué hermoso! ¡Ese es el conejo que merezco yo! ¡Uy, mira! ¡Guau! ¡Uy, qué es! ¡Uy, papacito! ¡Le enviaré una nota de voz! ¡Guau! ¡Qué musculos es, Botbony! ¡Vamos a vernos! ¡Te invito un traguito! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí, mi nena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya cayó! Es más, te le digo una canción. Mira, te amo. Desde el primer momento en que te vi. ¡Ja, ja, ja! Botbony. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el lobby de entrenamiento! ¡Allí, allí! ¡Ay, pero qué hermoso! ¡Guapo! ¡Nos vemos! ¡Oh, sí! ¡Parece que la he tramado! ¡Me dijo hermoso! ¡Oh! ¡Que nos vemos luego! ¡Por supuesto! ¡Oh, sí! ¡No entiendo! ¡Le mandé mis fotos! ¡Soy musculoso! ¿Por qué no ha llegado? ¡Tengo una hora de estar esperando! ¿Por qué las mujeres son así? ¡Me ha dejado plantado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Saben qué? ¡Voy a conquistar bolsitas! ¡No me quedaré con esta! ¡A la universidad! ¡Voy a mostrar mi ejercicio! ¡Oh, sí! ¡Bot Bunny en la universidad! ¿Podré encontrar el amor? ¡Pues vamos a verlo! ¿De qué consigo, Bolsita? ¡La consigo! ¡Estoy enseñando mi musculatura! ¡Oh, sí! ¡Aquí hay una! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ay, hola, niño! ¡Estás bonito! ¡Vaya! ¡Miren esta otra princesa! ¡Oye, Bolsita! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Muy por qué lindo! ¡Me da una acción! ¡Claro! ¡Las ventajas de ir al gimnasio! ¡Mira cómo me persiguen! ¡Nena! ¡Buenos días, hermosa! ¡Ay, ¿tú quién eres? ¡Eres nuevo en la universidad! ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! ¡Tranquilas, tranquilas! ¡No se preocupen! ¡Solo vengo a estudiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, no te vayas! ¡Estás muy lima! ¡Yo te puedo hacer muchas cosas! ¡Quédate conmigo, por favor! ¡Ven, ven! ¡Dame un besito conmigo! ¡Ven! ¡Bot Pony! ¡Lo que no sabía es que iba a salir peor de lo que le esperaba! ¡Oye, las demás bolsitas son feas! ¡Quédate conmigo! ¡Ven, ven! ¡Dame un besito conmigo! ¡Ven! ¡Esperen, esperen ahí! ¡Contrólense un poco! ¡Les voy a decir algo! ¡No puedo darle amor a todas! ¡Solo a una sola! ¡Vine a estudiar! ¡Pero también quiero llevarme una novia! ¡Solo una de ustedes! ¡No puedo con todas! ¡Tengo el dinero suficiente! ¡Sí, es verdad! ¡Soy famoso! ¡Miren mis musculotes! ¡Pero solo una sola! ¡Oh, sí! ¡A mí, a mí, a mí! 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 ¡Oigan, en serio! ¡Aléjense! ¡No, no, no, no! ¡No puedo con todas! ¿A dónde vienen? ¡Quédense allá! ¡Una sola! ¡No, no, no! ¡Me persigan, por favor! ¡No, no, no! ¡Una, una sola! ¡Mosboni tendrá que tomar una decisión! ¡Ya, ya, ya! ¡Esperen, esperen! ¡Tengo una idea! ¡Pasen una por una! ¡Ya cállense! ¡Pasen una por una! ¡Estoy estresado! ¡Sálganse! ¡Las voy a llamar! ¡A todas! ¡Tranquilas! ¡Ya, ya, ya! ¡Salgan, en serio! ¡Salgan todas! ¡Mira, princesita! ¡Tú vas a ser mi novia de los sábados! ¡Oh, sí! ¡Estás sexy, sexy! ¡Ay, gracias, bomboni! ¡Tú vas a ser mi novia de los lunes! ¡Ya que eres la más fea! ¡Ay, sí! ¡Me gusta que me ofendas! ¡Me encanta! ¡Tú vas a ser mi novia de los domingos! ¡Para ir a viajar! ¡Te parece a una playita! ¡Eso me parece maravilloso, conejito! ¡Tú vas a ser mi novia de los martes! ¿Te parece? ¡Sí, salimos a comer, sí, hasta tanto! ¿Saben qué? Pensándolo bien, no tendré tiempo para todas. ¡Me voy a quedar mejor soltero! ¡Me vas mejor así soltero! ¡Hare, o fumo, hago esto! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡Si no eres mío, no vas a ser de nadie! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Con todas muertas, peleando por el amor de un hombre. ¡Suscríbete!